¿Cómo usar Perplexity AI? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. En tu navegador de Google, escribe Perplexity AI. Se te abre esta herramienta que puedes utilizar sin registrarte. En esta barra de menú de la izquierda, tienes las opciones Home, en donde tienes esta barra donde puedes preguntar cualquier cosa que quieras. Luego tienes Discover, donde encontrarás los tópicos más buscados. Thread, en esta opción, si estás registrado, guarda toda tu información. En Home, tienes la barra de búsqueda donde puedes escribir tu prompt. Pregunta cualquier cosa que desees saber en español o en inglés. Perplexity, al responder tu prompt, te despliega las fuentes de las cuales ha sacado la información y puedes acceder a cada una de ellas y profundizar aún más. En estos íconos, puedes ver las fuentes, copiar la información o editar tu prompt. Otra opción que da Perplexity, es que tienes estos íconos en la parte inferior izquierda, donde puedes conectar con Twitter o con tu usuario de Discord. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos. ¡Gracias! ¡Gracias!